Ok, pues ahora sí que cuéntanoslo todo. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿De qué se trata? Pues es un personajazo, es Lupita. Lupita es una mujer súper aterrizada, llena de valores, de mucho amor por su familia, de siempre estar siendo, pues, preocupada de que no se le salgan del huacal, ¿no? De que Nacho Pérez, que es el personaje que hace Lalo Yañez, es un personaje que, pues, a falta de educación económica y con esa necesidad de reconocimiento donde de repente le caen 200 millones de pesos y adiós, ¿no? Es a perderse y Lupita siempre preocupada de que no, a ver, espérate, no, no, por favor, vamos a hacer. Entonces, véanla para que vean qué linda, linda historia tan, de que te vas a reflexionar acerca de los valores, de lo importante que es la familia y que a veces tienes todo y no te das cuenta por estar pensando en el trabajo y que quiero tener más y quiero hacer esto y realmente ellos son muy felices, así de básicos como son. Oye, pero ¿vas crees...? Ay, perdón, tiene que ver mucho con tu vida real, ¿no? Porque tú eres la mamá en esa familia y a todos los traes por aquí y por allá, con Eduardo mismo acá, siempre te anda poniendo de ejemplo y te anda diciendo que tú eres ahí la que manda. La que manda eso dice mentiroso, no, pues es un... en mi familia, oye, en mi Eduardo, Eduardo Santa Marina, que pues así ahí vamos chambeándole duro siempre, cada día y pues una familia muy linda que hemos logrado tener y mis hijos siempre apoyándonos, ellos que también ya están creciendo y haciendo su trayectoria. Entonces, pues sí, sí podría ser que Lupita y Mayrín tengan muchas similitudes. Oye, pero ¿vas creciendo con esos personajes? Porque fuiste una ama de casa y si nos dejan, después buscando justicia en vencer la ausencia y ahora como una ama de casa que va a llevar una familia pues de clase media-baja, ¿no? Sí, 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 va a ir aterrizando y es una mujer que no se va a... a nada más que, ay, pues ya tengo este dinero y a disfrutar y a gastármelo, ¿no? Es una mujer que se prepara, una mujer con mucha conciencia, por eso digo, véanla porque tiene muchas cosas muy lindas que aprender de Lupita. Oye, Mayrín, y vemos que Lalo vino a acompañarte, vino tu hija, ¿cómo te sientes? Porque siempre los vemos que son una familia bien unida ustedes y se apoyan para todos lados. Sí, pues tratamos de estar... a mí me da mucha ilusión que ellos me acompañen y yo acompañarlos a ellos en sus momentos me da mucha, mucha ilusión ver las cosas que ellos hacen, pues es como que lo más te llena de felicidad. Oye, Mayrín, hace poco, bueno, hace unos días, yo creo que antier o algo así, Eduardo salió gritando que te ama. ¡Qué rollo! ¡Qué lindo! ¿En dónde salió diciendo...? ¿A quién se lo gritó que me lo gritó? Todos los medios que estaban ahí reunidos. ¿En dónde? No, ni lo vi. Estaban haciendo guardia ahí afuera. Ahí afuera y le preguntaron. ¿Qué sientes tú que después de todos esos años justamente siga esa llama encendida entre ustedes? ¿Cómo le han hecho? ¿Cuál es el secreto? Porque los vemos... Hay que chambear de mucha inteligencia, de muchas ganas de estar y de no soltar, ¿no? Porque finalmente cada año que pasa hay que poner más refuerzos y más refuerzos. Y el amor es... o sea, como... ya te gusta todo de esa persona, ¿no? Porque puede ser lo contrario de que pase el tiempo y podría, ¿no? Y aquí a mí me sigue encantando él. Amo su olor, amo sus cosas. O sea, a él lo amo y pues quisiera seguir amándolo toda la vida. Quiero aprender a que nos amemos cada etapa de nuestra vida, que es... pues no es fácil, ¿no? Cada... Y luego cambian de carácter los hombres, que no. Y las mujeres, que no. A poco no cambiamos. Entre la menopausia y la andropausia. Todo, y entonces pues es ir reconociendo cada etapa de nosotros y respetándonos y no soltar, ¿no? O sea, siempre es con detalles, con amor, porque sí, es muy fácil caer en lo fácil de... pues ahí está ya, ¿no? Oye, y los hijos que, como decías, ya están tomando su camino, haciendo su carrera. Ahorita con esos proyectos que traen, ¿ustedes cómo los están apoyando? Pues yo les aplaudo totalmente todo lo que... todo lo que hagan, aplaudo con todo mi corazón y que sean muy felices, que tengan mucha... mucha paz interior para poder resolver, que tengan la sabiduría de poder siempre, cada paso que den, hacerlo con cordura y con respeto. Oye, y ahorita que están de moda estos los realities familiares, ¿ustedes no han pensado en algún momento hacer uno ustedes? Pues la familia es grande. La familia es grande, pero no, no lo hemos pensado, sí, ahorita todo el mundo me dijo lo mismo, pero no, nosotros ahorita... ahorita no, ya después a ver qué nos inventamos, pero por el momento no hay ningún reality. Y ya se viene fin de año, ya estamos concluyendo, pues ya estamos a unos pasos de la Navidad y que... y los festejos, ¿a dónde piensan ustedes celebrar este año esas fiestas? Sí, siempre estamos así con la familia, nos vamos con uno, con otro y... con el lado de Eduardo o con mi familia y en el año nuevo, más o menos en la Navidad, nos vamos todos a la nieve y luego el año nuevo ya nos repartimos uno a uno. Oye, y nada más por último, justamente retomando esto de los realities, se decían en cierto momento que tal vez a ti no te gustaría que Itati saliera en caso de que se llegara en algún momento eso de los realities no tocar el tema de Itati o que ni ella misma saliera en ella. Ay, no, ustedes siempre me andan a mí queriendo embarrar, yo a Itati la quiero mucho, o sea, somos muy cercanas, sus hijos los amo con locura, de verdad, a sus hijos los amo, los amo, me llenan de felicidad mis días y María Itati que es también súper cercana a la casa, con Julia, no, no atencamos, no hagan cosas que no son, yo a Itati la quiero mucho y llevamos ya muchos, muchos años de una, de mucho respeto. Oye, y justamente que la hija de Itati cantó, no sé si ustedes estuvieron presentes ese día que le hicieron el homenaje al señor Cantoral y su hija ya iba a debutar ahí. Sí, es súper talentosa María Itati, es súper talentosa, yo no pude estar ahí, pero Julia, mi hija, sí estuvo ahí aplaudiéndole y es una niña con mucho talento, igual que los otros dos. Muchas gracias, mucho éxito.